¿Y el papel dónde está? Bueno, bueno, hola, hola, aquí estamos de nuevo Estamos de vuelta En vivo y en color Color moradito Moradito Papel aluminio Papel de alumito O papel que ya no vino Y seguimos poniendo más Esta otra está pequeña Ahí él acepta Aquí con asuntos de humo Hasta el tapeado Ahí está el golpeador Estas pequeñas las ponemos después Que vaya ya en un solo ajetreo Uy, que como chillen ya hay El camarógrafo se da gusto Miren los chisposos de pechuga Dejo mi tío Moncho Aquí van las piernitas, miren No, hombre hermano, dijo usted No, hombre hermano Aguanta la gallineada Este Se va a llegar el de la cuestión Ah, no, si yo agarro está ahí Aquí le estaba fundo para que Ponean las gallinitas Aquí Ah, Dios mío Ya estuvo mamá, ¿sí? ¿Sólo así? Sí, porque después la va a mojar Ah, solo por ¿Para que no ponernos en oscuros? Sí Bueno, pues Aquí no hay hielera por el bocal Ahí está Muy importante Pégate nárdenos, por favor Ahora que si no cumpliera No se iba a estar sentada No se enloque Sí Aquí así es el pleno Aquí es la cosa El pleno El pleno El pleno El pleno Es lo mismo Así es la cosa Permítame, un de los otros Pedacitos Una falta Sí Le damos gallina Hoy va a vender Y así lleva cuánto, ¿verdad? Como siempre uno tiene hambre, va a ver Le queda bien Sí Ay, señor Dijo la Laura Me quemé los dedos Ay ¿De dulce? Será que tengo hambre Será Esa ya va a estar Para la cama No, no, no No, no No, no Qué bonito Mira ese niño De pollo Con rica Está lleno de pollo Mira, bonito Y era solo, ¿no? ¿Crees que es bonito también Las parrillas de azor? Sí, también ¿Crees que no se ve bonito? Con carne ¿Crees que no me le pude dar vuelta a aquella textura? A esa o la guinita que usted dice? De los elefantes ahí, por favor Sí, para un lado Ya terminamos de torpear Ya terminamos Ya Estas son para los perritos Pero las hemos dejado aquí Para los perros ¿Qué perros? ¿No había tortillas heladas para eso? No ¿Hay ese caliente? ¿Se lo están calentados? Ah, a veces así hacemos Sí, así hacemos Sí, bien Cabán me había sacado las redes Ay Es cuando uno no está acostumbrado, mam Yo pongo Póngalo aquí ¿Qué? ¿Cómo se? Porque aquella que vende pupusas con Lorocos ¿Así bajo? Jejeje Yo iba a vender pupusas de Lorocos en el verano Vende pupusas de Lorocos, ella me puso Ah Unas hojitas me he hecho ahí Pero ya lleva Lorocos Y yo va, pongo un guacadito aquí ¿Quién? Una señora Llega Lorocos Dicen buenas las pupusas de Lorocos De Ayote también Espere que mi papá ya le va a empezar a echar flores de Lorocos a las matas Sí, verdad que sí Sí, tiene bastante Dos tareas tiene Me acuerdo cuando trae las grandes guacaladas Le regalaron de 100 Tareas que son como... Como doscientas matas Mi hermana cuando viene de Guatemala a Santos Ella... La lleva a vender allá la barra de Santiago Era rapidito la planta Tareas que no hay Una cosa... Una cosa que es fuerte también de la persona Porque ellos se mandaban de otras personas allí Y ellos la dejaban de vuelta con la Lorocos Ay por qué Suerte No, y la flor de Lorocos es... Es bastante... Este... Atractiva para la persona para que coma Es como la flor bisote Pero no le llega la flor de Lorocos a la flor bisote La flor bisote es... Es... Tiene fama de venta Pero no como la flor de Lorocos Ajá Pero es bien rico Yo creo que hambre tengo Ya voy a comer Sí No me acuerdo en qué tiempo es que hay pacallas Ajá Las pacallas no me gustan porque son amargas Y... y pican Hágamele allí por así Pica el puchito Hágamele allí así Y no es porque no, no... A veces no las limpien miembras No que... Bueno... No, pero que ellas son Así son Ellas son de donde nació, digo usted A ver por qué se... Y cuando dicen que están tiernitas Siempre me pican a mí Ellas así son de nación Está sudando Ay, sí Estoy sudando Que sudando Que sudando Que sudando Que sudando Más sudando Más sudando Ya me botaba Está débil No ha comido Sí, la verdad Ya lo vamos a renovar allí Dijo Gracias a Dios que no ha comido Tú le voy a comer Pues sí, ya vamos a comer ¿Qué me vas a decir? No sé qué cumpleaños es No sé qué cumpleaños es No sé qué cumpleaños es ¿Qué se hacen hoy, verdad? Sí ¿Qué se hacen hoy, verdad? Sí ¿Qué me vas a hacer acá, hija? Yo tengo que hacer acá Algún día ya vas a dar un cumpleaños de la hora, sí En familia En familia Todos los del GOU De GOU Digo yo Con estilo Con estilo GOU Los del GOU Ay, sí Me extraño andar con todos ellos Pero algún día voy a andar con ellos Nueva, nunca ¿Ahorita se los lleva tocados? Ahorita sí Ajá Pero si han invitado a uno de ellos, pa ¿Eh? A uno de ellos ¿Qué pasó? De los compañeros ¿Qué les pasó? Que si los han invitado, va a venir Ah, sí Algunos raros Algunos No los había, no los había Porque los otros viven un poco lejitos Y entonces Nosotros pues no van a venir porque están cerquitas Ajá Unos no van a venir porque están cerquitas Entonces les quiero O sea que de aquí se les va a llevar ya Ya la comida para que se lo coca Ajá Y en su casita bien cómodos Allí viendo tele Ellos van a ir todo Por ahí está el guacán Donde está la gaseosa Ajá Sí La coca La cortacola La cortacola La cortacola La cortacola Daranjal La cortacola No Roryle 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 Ya no es el mismo perrito pequeñito que se bañaba así Bueno siempre está educado verdad pero Viene que ayer me pasó una cosa que lo bañé Lo bañé y lo voy a poner allá y se revolcó todo Como si no lo hubiera bañado ya No quiere salir en cámara el maestro Es que es algo penoso Ya me ha maniado Aquí para allá Cuando tenga años 7 meses tiene ahorita 7 meses Cuando tenga años como ir a hacer No se va a poder soltar Bien es que nada más A enseñar el educado El entiende Pero cuando lo soltamos Si anda lejos No le puede decir Se le calientan las uñas cuando anda lejos Cuando anda solo Si anda con uno Pues a él le hace caso a uno Así es Es de que aquí está el Roily El Roily Por ahí está amarrado el dedo En la sondita Yo voy a continuar aquí Roily Me estaba mordiendo Bueno Vamos a ir decidiendo este hijo Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ya Nos vemos En el próximo No 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 No